¿Cómo están? Buenos días, un gusto estar en comunicación con ustedes desde País Andú. Muchas gracias, buenos días, bienvenido. Bueno, recién estábamos escuchando la situación que está atravesando el departamento y bueno, lo primero que quería consultarles es cuáles son las acciones que desde el gobierno departamental se están llevando adelante, bueno, para ayudar a todas las personas que están atravesando por esta situación tan complicada. Bueno, el operativo comenzó con una importantísima, diría yo, tarea de prevención o preventiva, que ahora les voy a comentar las consecuencias que tuvo, de advertir a cada familia, a cada sanducero que potencialmente podía tener agua en su casa, de que el agua iba a llegar. Esto se hizo timbre a timbre, puerta a puerta, se fueron golpeando las puertas, se le fue avisando a la gente de que era probable, de acuerdo a los pronósticos hidrológicos de Santo Grande, de que el agua llegara, facilitándole transporte, facilitándole distintas facilidades para hacer lo menos traumático posible. Después, una vez que esas familias estaban afuera, por supuesto, lo que es la parte de atención médica, sanitaria, rondas permanentes, atención alimenticia a través de comedores, de canastas también de alimentos, la atención también para los niños, a través de lo que es no solo el entrenamiento, sino también la supervisión de INAO, ver que los niños estén yendo a los centros educativos, disponibilizar lugares en clubes de niños, o de adolescentes. Pero este trabajo temprano, ¿qué permitió? Exhortar a la gente, por ejemplo, a que no salga de noche, porque la lógica de todas las inundaciones, gente que tiene mucho ejercicio, lamentablemente en esto, indica que la gente espera hasta último momento para salir. ¿Por qué? Porque la principal preocupación termina siendo la preservación de sus bienes, que no la roben, que no le entren, la esperanza muchas veces de que el agua quizá no va a entrar. Y este trabajo temprano se puede, miren lo que permitió, hoy tenemos 2.053 personas desplazadas por el agua, ya sea porque el agua le haya entrado a su casa, ya sea porque si bien no le entró a su casa quedó inaccesible, porque las vías de comunicación quedaron inhabilitadas, o bien porque se inhabilitaron los servicios, llámese saneamiento o electricidad. Pero esas 2.053 personas desplazadas, apenas 29 están en refugio. Por primera vez en una inundación, es tan baja la incidencia de personas que no han resuelto el tema habitacional por sus propios medios, y entendemos que eso se debe justamente a una tarea importante de prevención, con muchos días de anticipación que permitió a cada familia, bueno, ir viendo cómo paliar la situación, y no están en un refugio que muchas veces, por supuesto, termina con más incomodidad. La sentencia sigue, todos los días se está visitando la gente, tenemos campamentos, tenemos refugios, tenemos la gente que está en distintos lugares, en lugares de familia, vecinos, amigos, y bueno, también estamos llamando a las familias para conocer la situación y ponerse a la orden, se puede. La gente, entonces, usted decía, tiene ejercicio ya de hacer esto, entiendo que son zonas que habitualmente terminan inundándose cuando el nivel del río sube. Sí, la cuota de seguridad ha ido subiendo, en función de que ha habido una política departamental ya de hace varios lustros, de ir sacando gente de las zonas más afectadas, hoy estaríamos diciendo que hasta 6.50, para tener una noción, hoy el río en Paisandú está a 7 metros 82, le diría que hasta 6.50 se ha ido liberando la zona, relocalizando distintos asentamientos, lugares, viviendas que estaban ubicadas por debajo de los 6.50. Y claro, ¿qué pasa? En algún momento el agua ya no afecta solo a personas que están en la vera del río, pero ya empieza a entrar en la ciudad, en un lugar mucho más consolidado, con viviendas históricas. Entonces, bueno, la gente ya sabe, más o menos, a qué cota le llega el agua. La tarea preventiva nuestra es de avisarles también, de darle las condiciones para poder salir, para tratar de dar sus bienes. Hay gente que tiene muchísimas inundaciones arriba, y ya saben cómo funciona. ¿Hay alguna previsión, Intendente, al momento de que puedan volver a su casa, darles algún apoyo para la gente que haya perdido, por ejemplo, algunas de las cosas de su casa, en fin, para que pueda volver a acomodarse? Sí, sí, claro. Yo le diría que la mitad de la tensión de la inundación es mientras el agua está. La otra mitad es el operativo retorno, que es volver a su casa en una situación de contaminación. No se olvide que los saneamientos se desbordan, a veces el pozo negro también. Entonces, ahí el tema de la sanidad, la parte de sanitización, la parte de higiene, es fundamental. Después acondicionar esas viviendas, que muchas veces quedan muy deterioradas. Recomponer todo lo que tiene que ver con sus bienes materiales. Hay gente que a veces termina dejando cosas en su casa y terminan siendo afectadas, camas, colchones, electrodomésticos, cosas mínimas. Y muchas veces la vivienda misma queda comprometida. Y en todo eso se busca también dar una mano para que queden las mismas condiciones preexistentes o a la preexistencia de la inundación. Ahora, Olivera, ¿cuál es el plan que tiene Paysandú para, una vez superada esta segunda parte del plan que recién mencionaba, hacer algo para evitar que esto vuelva a escalar una magnitud de este tamaño? Ahí hay dos acciones previstas, ¿no? Una es, o tres acciones previstas. Una es, obviamente, hay una policía territorial de que impide, ya hace muchos años, el asentamiento y la radicación de personas o familias en zonas inundables. O sea, ahí hay una prohibición. En segundo orden, como yo le contaba, hay una política, diríamos, departamental de Estado de que ya hace varios quinquenios se viene trabajando en la relocalización de familias, muchas de ellas con mucha precariedad, que viven en zonas inundables. Nosotros estamos haciendo lo mismo. En este caso, a través del plan Avanzar, estamos relocalizando, le diría, un centenar o casi dos centenares de familias en zonas inundables, que están hoy radicadas en zonas inundables. Y en tercer lugar, por primera vez, no sé si alguno de ustedes recuerda, nosotros contratamos a un estudio para hacer un masterplan de la costa. Bueno, por primera vez tenemos una propuesta que hay que trabajarla, por supuesto, pero tenemos un norte por el que trabajar para evitar de que el agua entre a la ciudad, a las zonas más históricas de Paisandura, zona puerto sobre todo. Y bueno, ahí hay una obra de infraestructura muy importante que hemos conversado, incluso con la presidenta del ejercicio cuando vino y el secretario de Presidencia para tomar dimensión de lo que podría ser esa solución. O sea, ese masterplan del que ya hablamos en su momento, de hecho, cuando fue presentado, tiene como uno de sus efectos desviar el agua que termina ingresando cuando sube el nivel del río a la ciudad y que haría derivado hacia zonas aledañas, digamos, a la ciudad y no comprometer tanto la zona de viviendas. Puntualmente eso se propone hacer una defensa, o sea, tiene varias, es toda la ciudad, pero hay una zona en particular que es donde nos estamos concentrando ahora que lo que hace es una defensa que impide que el agua entre en una zona muy consolidada, o sea, que está muy densificada, mucha vivienda, que es la zona puerto, y bueno, es una obra obviamente cara, pero que también entendemos que tiene su repago en función de que va a evitar que el agua entre, va a evitar los deterioros, va a evitar que gastemos en cada inundación, en cada emergencia, y por supuesto va a elevar el valor de esas propiedades. Intendente, el cambio de tema, en las últimas horas se conoció que una bebé de una localidad sanducera, Pueblo Ceballos, falleció mientras era trasladada en una ambulancia, eso ha generado críticas a la Administración de Servicios de Salud del Estado, que ha dicho que la atención fue correcta o que inevitablemente en localidades tan chicas del interior la asistencia no puede ser la misma que en las ciudades más grandes. ¿Cuál es la visión que tiene usted? En primer lugar, no se da cuenta, no se da una idea de la tristeza que tenemos acá en Paisandu, ¿no? Yo le diría, usted ahí dijo inevitablemente no se podría, y bueno, la reflexión que le hago es el trabajo de quitar. No, 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 fue el argumento que se dio básicamente. Usted parafraseó a las autoridades que dieron explicaciones al respecto. Yo le quitaría que el trabajo es quitar esa variable de inevitable, ¿no? Porque si no, estamos condenando a habitantes que hay habitantes de primera y de segunda. O sea, si usted vive en un pueblo más alejado de la ciudad, entonces está condenado a que si necesita una ambulancia se va a morir ahí en la vuelta, porque capaz que en el traslado no llega. A mí me parece eso, me parece una declaración evitable y irrevisable la conducta y la actitud me parece que el norte tiene que ser que uno viva donde viva incluso con hoy con la tecnología y con muchas cosas que hay tenemos que de alguna forma no resignarnos a eso. También le digo otra cosa, ¿no? Nosotros por ejemplo hicimos esfuerzos para acondicionar una vivienda, se hicieron llamados para erradicar médicos en el interior más profundo y lamentablemente no se consiguió que se erradicara a nadie. Entonces también ahí, capaz que no sé si lo hemos conversado con ustedes, pero Paysandú está haciendo una apuesta fuerte a la instalación de un campus universitario que va a comenzar seguramente el año que viene su construcción, donde en Paysandú tenemos la carrera completa medicina, pero un debe enorme, enorme que tiene el país, apenas el 6% de los médicos están erradicados del Río Negro al norte del país. Y eso habla de un desequilibrio, habla de una inequidad, de médicos per cápita y que termina también repercutiendo en estas cosas, porque hay médicos que no quieren instalarse en el interior más profundo por una cuestión obvia de que, bueno, que quieren instalarse en otro lado, que tienen otros beneficios salariales, no sé qué, pero creo que el Estado en ese sentido tiene que hacer algo para, no sé si la palabra es imponer o hacer algo para tener asistencia cercana en estas situaciones. Habrá una investigación, pero si en algún momento se determina de que esta es una muerte evitable, ahí yo creo que pesa la conciencia de todos nosotros, a ver si pudiéramos haber hecho algo para que esto no pasara. ¿Y Pueblo Ceballos era uno de esos pueblos donde se pretendió, se acondicionó una casa para que se erradicara un médico y no se logró? No, eso fue un pueblo gallinal bastante cercano ahí, le diría bastante cercano ahí, pero, a ver, el origen del drama arranca de que, si bien se contaba con traslado, un traslado cercano, en eso hay que reconocer de que ha vuelto a diseminar ambulancias por distintos pueblos y localidades del interior, que antes lamentablemente se había descapitalizado, pero bueno, falta presencia de galeros, falta presencia de asistencia, a ver, capaz que ir a otro formato, no sé si es un médico, bueno, capaz que enfermeros especializados, que se radiquen en distintas poblaciones, enfermeros de referencia, o paramédicos, que es algo intermedio, no sé, ahí serán los que saben que tendrán que opinar, pero me parece que falta, sí, o sea, no podemos permitir de que por vivir en un lugar, en un pueblito alejado de las entrañas del departamento, estemos condenados a que si tenemos una urgencia de esta, moramos en camino. Nicolás Olivera, Intendente de Paisandú, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Un abrazo, gracias a ustedes. Muchas gracias, que pasé bien.